De hecho, sí que vamos a ver el Kazuya, mira que decíamos. Sí, sí. Qué miedo, es verdad, ¿eh? No ha sido solo el... Yo he dicho que si fueras Yuri tendría miedo. Ese Kazuya da mucho miedo. DarkSide. Y bueno, aquí empezamos en Bastión Hueco, que sabemos que tenemos una plataforma en medio, por lo tanto, bueno, Kazuya como que prefieres escenarios más planos, ¿no? Pero sabemos que Kazuya puede igual sacar combos extremadamente tochos a partir de un gran guanete. De hecho, yo creo que ese escenario tampoco es tan tan malo para ningún de los dos. Que va, en absoluto. Los platform resex con Kazuya en este escenario me parecen bastante buenos. Y eso va a ser un throw y esto puede ser mucho daño. Puede ser kill. No va a ser una kill. Uy, no, no. No ha convertido el kill. Pero igualmente, 47% de un grab. Eh, me parece un poco bastante bien, la verdad. Le estaba buscando así los Hells of Gates, el common grab de Kazuya, que a Luigi le... ¡Oh! ¡Oh! Buena. Cuidado, ¿eh? Eso ha sido buen reconocimiento de Jurius. Porque ahí, si le pillaba un platform resex con el negr, le podía llegar a meter muchísimo daño. Incluso lo aquí ya de la stock. Eso va a ser un backer. El backer de Kazuya muy fuerte. Vale, ya estamos en el ledge con la ventaja de Andrés. Que... Bueno, le va a dejar salir del ledge. ¡Ay, uuuh! Y le se metió ese team. Muy fuerte. Garanddorf ha entrado en el chal. Ese... Ese... Bueno, ahora reiniciamos neutral. El primero que golpee. Este Kazuya puede hacer mucho daño ahora con este down throw. Y... No va a matar porque no tiene la ventaja de porcentaje. Por lo tanto, no puede controlarlo. ¡Uuuh! Casi lo mata de un nerf. ¡Uuuh! Esto va a ser mucho daño, pero Luis sí puede volver de esta situación. Y... No va a volver de eso. Eso... Seguramente no vuelve. Lo que se sabe esto. ¡Eh! Sí que vuelve. Y... ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Vuelve el tech! Y... Vale, no ha pillado. Ay... Tapes más y se la ha fumado. Muy buena. Ahora mismo... Muchísima ventaja por el otro. ¡Ay no! ¡Qué buen spotter! Ella puede ir al infierno a buscarle... Mira que lo que ha buscado Andrés ahí ha sido un nerf ahí travisillo para matar directamente. Sí, sí. Está buscando el nerf. Sí, sí. Pero cuidado que Reystrad está online y esto ahora Kazuya hace más daño y tiene acceso a un command drive extremadamente fuerte. No, cuidado, cuidado. Cuidado. Ahora, esto puede ser la última interacción… ¡Ay, Dios! Y ya estaría. ¡Y otro Tristock! Vamos viendo muchos ya. ¡Tristock! Sería un buen match por parte de Andrés, que ha sabido aprovechar al máximo las ventajas de Katsuya. En este caso… Creo que le ha metido un miller abajo. No sé qué le ha metido. Simplemente se ha caído. ¡Y ahí está! ¡Tristock! ¡Tristock! ¡Otra vez! ¿Qué va ya? ¿Cuatro seguidos? ¡Cuatro seguidos, eh! ¡Joder! ¡Que sigan, que sigan! ¡Que sigan, que sigan llegando! Ahora quiero un tristock por parte de Julius. ¡Eh! ¡Hostia! Estaría guapo, eh. Estaría guapo. A ver dónde van. Esta vez creo que… Yo lo veo capaz. Yo lo veo capaz. Es que son personajes muy explosivos. A lo mejor es como que de repente te agarra un grab y simplemente te mata. Sí, en los grabs de Katsuya… ¡Ahí va! ¡Eléctric! He metido un Tristock, pero a lo mejor… Pues claro, es Luigi, así que a lo mejor no significa tanto, ¿sabes? A lo mejor era… Él mete el Tristock. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha fallado ahí porque no ha pillado el… ¡Ah! ¡Ha fallado el Eléctric! ¡No ha pillado el Fastball! Bueno… Ha fallado el Eléctric por la Wing Box del Down B de Luigi. No lo había visto nunca eso. Y ahora mismo están… Eh… Ventaja de porcentaje para… Para Julius. Que veremos si puede convertir a la Stock directamente o… ¡Uy! ¡Buena conversión! ¡Buena conversión! Nos va a hacer mucho daño y va a terminar con el Comand Grab. Igualdad de porcentaje ahora mismo. Luigi saca mucho porcentaje… ¡Uy! Puede ser Roll. ¿La está cazando… ¿La ha cazado el Tek? Sí. ¡Muy buena… Buena leída por parte de Julius. Vamos a ver si puede convertir… No sé a mí va a ser. Eh… Algunas interacciones que ha tenido… Ha tenido bastantes interacciones en este game, ya. En lo que va de game. A ver si puede… ¡Oh! ¡Muy buena! Pero no es para quitarse de encima más. ¡Está buena! Y se ha quitado de encima el mayor problema que tenía con Cazulla. El Drive. Podía matar precisamente a ese porcentaje en 93. Con el Drive es más que subiendo para matar. Y ahora mismo está Julius deseando que no le toque ni una vez. Porque si le toca vemos que Cazulla te saca y le ha matado… ¡Eso han sido muchos! ¡Tres láser seguidos! ¡Madre mía! Igualmente hemos visto… ¡Ya no hay más Cazulla! ¡Oh! ¡Cómo la han pillado lindos! ¡Qué buena! Muy buena leída por parte de Julius. Va a ser… Ahí es donde podemos grabar. …una situación contra ventaja de Julius en el ledge. Ya sabemos que Cazulla es bastante débil en esta situación aquí. En esos casos donde la ha pillado es a la ida. Es donde se puede ver que Julius tiene una clara de porcentaje. ¡Qué buena conversión! Muy, muy buena conversión de down throw a Apex Mask. Ha jugado increíble esa stock. Y se escapa con el down B del posible electric de Cazulla. ¡Muy bien jugado! ¡Ahí va! El down B de Luigi era metido en frame 1, ¿verdad? Sí, sí, frame 1. Frame 1. Es… Hay pocas opciones así, ¿eh? Frame 1 en este juego. De hecho creo que… Sí, poquísimas. Bueno, ahora tiene el… Los… El Back Within, que creo que es frame 2. ¿O era frame 1? No… Back Within es frame 1 o frame 2. Igualmente de las… Estaba viendo la ventaja de Andrés que está en el ledge. Que podría llegar a matar aquí. Y esto va a ser una kill… Ha sido una kill. Ha convertido con el up beat… Ha convertido. El up beat de Cazulla, que por qué mata tanto, ¿eh? Como si no le costara… Como si no le costara a matar al personaje. Sabemos que… Estás aquí el presente, Dota Cazulla. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Esto es Kili present! ¡Esto es Kili present! ¡Esto es Kili present y no va a matar Cazulla. ¡Uhhh! ¡Qué buen upper! ¡Qué buen upper! ¡Muy buen upper! ¡Qué buen upper! Igualmente, esta partida, Julius mucho más even. Casi le ha sacado las tres estores. Es que es lo que digo. Al fin y al cabo, Luis es un personaje que… Pues bueno, puedes tener un mal matcha, pero es que si simplemente mueres al cero… ¡Wow! Madre mía. Es que ese upper tienes que saber que va a ir ahí. Tienes que ir a buscarlo a post. Ha ido a cazar, ha dicho… Es un mix-up muy grande ese upper. No te lo esperas, ¿eh? No te lo esperas que te persiga a Ticaculla. A Ticaculla le da pánico el aire y si se pone a hacer eso, te da un miedo increíble. Ahí podemos ver la diferencia de SID igualmente, para la diferencia de SID que hay. Es muy igualado. 31, ¿verdad? 2, Andrés. Y bueno, aquí tenemos lo que podría ser la última partida del set. ¡Uy, uy, uy, uy! Ya pegamos muy fuerte. ¡No, no, no! Está pegando con un combo muy fuerte, que le ha hecho 112% y ha matado, ¿no? ¡No, ha matado, ¿no? Esto no vuelve. Creo que no ha matado, pero tenía el jump, tenía el jump, ¿eh? Ya, pero claro, ya no tiene jump. Ya, 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 ya. No vuelve. Y va a ser un 0-2 de parte de Andrés. Muy poco tiempo después de empezar la partida, ya 20 segundos. Y ya tenemos un stock menos en el Luigi. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No! No viene quitando eso. Casi lo quita, ¿eh? Casi lo quita. Bueno, el Head of Gate. ¿El Head of Gate que está siendo el MVP de este match para Andrés? ¡Ay, no! ¡Y eso va a matar también! ¡Qué criminal! ¡En menos de un minuto ya tenemos dos stocks menos! Ahí quiere estalear un poco para calmar un poco, pero Andrés… No pasa nada, permite esto, podemos empezar. ¡Uy, ha fallado la hitbox del nerd! Le está costando muchísimo a Julius ahora mismo. Puede ser que tengamos otro gato, ¿eh? ¡Oh, otro gato! Se puede venir otro gato si Andrés consigue quitarle las tocas a Julius ahora mismo, antes de que este se la pueda quitar a él. ¡Cuidado que aquí podría llegar a matar! ¡Uff! Me esperaba el Backer, honestamente. Yo me esperaba una Pi. Ahí. Muy buena. ¿Aquí puede ser una Pi? ¡Backer! Eso va a ser un Backer. El láser para estalear, para esperar. Tiene la ventaja posicionada ahora mismo el Luigi. Tiene la ventaja posicionada ahora mismo el Luigi. Podría terminar matando, pero… Tiene el Rage con el Sanks of Gates. El Rage ya está. Ahora mismo sí con el Luigi. ¡Oh! Eso va a ser un T de parte de Andrés, que se va a comer el Green Missile. Muy buena por parte del Julius mixear ahí, porque ahí normalmente no tienes tan cerca el misil. Ahora volvemos a un poquito de juego en el centro del escenario, que ahora volvemos al Ledge. ¡Y ese se va a comer la Invencibilidad 3-1 del Down B! No va a conectar el EF, que hubiera matado definitivamente. Efectivamente, no tenemos 4 al final, pero puede ser increíble el final de este match, porque… ¡Uh! Buen spot. ...está dando un espectáculo increíble. Cuidado que podría… Vamos a ver si puede convertir. El siguiente golpe podría muy fácilmente ser el último que le tiene que dar Andrés a Julius. Ahora mismo podría acabarse el game ya, pero… Cuidado que el Registrar está online y ahora tiene un combat gran muy fuerte, que tiene armor, por cierto. Sí, sí, ahora mismo… Lo hemos tirado antes. ¡Oye va! Muy buen up smash. Vale, y se quita el Registrar de encima, pero volvemos un poquito a… Vale. Ahora mismo puede… Ahora mismo Julius quiere… Puede robárselo, ¿eh? Puede robárselo. ¡Es Luigi! ¡Oh, él le ha leído! ¡Oh! Sí, ya estaría. Muy bueno. Y no va a ser un gato, pero vamos. La estaba remontando, ¿eh? O sea, yo lo he visto fuerte ahí en esa última partida. Sí, Julius ha muy bien jugado. La segunda partida casi, casi la tenía. Sí, sí. La tenía y se la has cagado por los pilas. Y esta partida… Y mira ese jab, porque podría haber matado, ¿eh? Directamente con ese jab, no ha querido. No lo he visto, eso ya podría haber.